¿Pero qué les parece si comenzamos, no? Bueno, vamos a sentarnos y vamos a arrancar porque le cuento, le cuento, el escándalo de los últimos días es Nodal Belinda, ¿verdad? Y tras este escándalo, pues Belinda se las arregló. ¿Cómo? Para escaparse de la prensa que le esperaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ah, Belinda iba con un tapado blanco corriendo maratón y la prensa no llegó a alcanzarla, pero la revista TV Notas cita a alguien muy cercano que asegura que terminaron la semana pasada con Nodal porque la engañó. Ese es el otro rumor. Al parecer dicen, según la revista, que Cristian Nodal engañó con su ex a Belinda. Según TV Notas, después que Nodal anunció el fin de la relación, su ex estuvo celebrando su cumpleaños y ahí estaba ¿quién? Pues supuestamente Cristian Nodal, hay un video en la fiesta que aparecía su asistente, no se veía Cristian, pero dicen que si estaba su asistente, pues Cristian estaba ahí. Mira, lo que yo creo chicos es que ellos a lo mejor, ellos cortaron mucho antes de que nos enteráramos nosotros y él tiene todo el derecho de al día siguiente irse con quien sea.